Felicidades, antes que nada. ¿Cómo te sientes este gran logro? Me sigo con el shock. ¿Por qué? Porque no me lo creía, pero qué loco, ¿no? Estoy muy emocionada. Un proceso para ti fuerte, ¿no? Y vienen cosas mejores. Oye, quisiera que me contaras un poquito qué decía esa carta que te escribió tu papi. La verdad que no he tenido tiempo de leerla, porque he estado como loca, entonces... Preferí guardármela para cuando tenga tiempo de leerla y disfrutarla bien. ¿Qué significa para ti recibir este regalo, aunque todavía no lo lees? Increíble, increíble. Lo siento cerquita de mí. Siempre lo traigo aquí en el corazón, pero cuando me dan esos detalles, pues lo siento más cerquita. Oye, Gany, no sé si tuviste la oportunidad de ver que hace unas cuantas semanas pudimos entrevistar a Ginny Hoffman. Y ella nos decía que tú estás manipulada por tu papá. Ah, pues... Ah, bueno. Está bien. ¿Qué le digo? Ella sabe perfectamente lo que está haciendo, lo que está diciendo. Y pues nada. A ver qué pruebas tiene o de dónde saca eso, pero bueno. Dice que jamás ella destruyó a tu familia. Sí la destruyó, te los digo a ustedes, a las cámaras de todos los que están viendo, sí la destruyó. Fue ella, ella, solita, la que destruyó a nuestra familia. Y pues, ella sabrá por qué lo hizo y por qué sigue diciendo que no, pero bueno. ¿Y por qué crees que siga saliendo a decir este tipo de comentarios? Pues porque crearon algo que pensaron que iban a poder contener, se les salió de las manos y pues ni modo de echarse para atrás, ¿no? Ya con todo lo que ha pasado, ni modo que salgan a decir que no es cierto, con qué cara. Claro, Felipe Navajera también nos comentaba que ella, él, pues buscó a tu papá y te buscó a ti para que dieran también su testimonio, su versión de... A mí me parece incongruente totalmente su parte, una grosería que quieran buscar a mi papá. Además, cuando yo ya les dije que no, que ni yo ni mi papá y que no tienen autorización de ninguno de los dos. Y que todavía salgan a pretender que mi papá les dé, no sé, un testimonio o lo que declaraciones están... Parece que no tienen sentido común, pero pues ellos ya saben que no pueden, que no tienen autorización ni mía ni de mi papá. Entonces, lo que ellos quieran hacer, pues que lo hagan, pero pues... ¿Has pensado escribir algo, hacer un libro, dejar un testimonio para siempre de todo lo que están viviendo tú y tu papá? Mi papá sí, mi papá sí, mi papá se está encargando de eso. Y la verdad es que es la vida de mi papá. Yo, pues ya veré qué hago yo, pero lo más interesante de todo esto es... Pues la verdad es mi papá y cómo ha sobrellevado todo, todas estas adversidades. A mí me parece increíble, mi papá ha cambiado muchísimo, es otro ser humano que me encantaría que ella conocieran, la verdad, porque es solo... Oye, Dani, ¿consideras que el hecho que se realice este documental por parte del señor Magena es aprovecharse de la oportunidad o del sufrimiento que ustedes están pasando? Pues la verdad, a mí ese documental me parece absurdo, totalmente incongruente. Vi que decían, sí, vamos a sacar las audiencias. Uf, me encantaría que la... Es más, saquemos las audiencias, que todos la vean, ahí sí, para que vean en serio lo que está pasando. El documental, no sé ni qué pasó, creo que... No sé, la verdad, pero eso a mí no me importa. A mí me importa lo real y me importan las audiencias de verdad y me importa mi papá y lo que está pasando en serio. No documentales... Cha. Dani, si vas a quedar en la televisión, vas a hacer algo más, vas a buscar, por la condición no se te va a hacer más, quedarte en la tele. Pues la verdad me han estado buscando, ya tengo algunas juntas. A ver qué pasa, a ver qué pasa. ¿Qué pasa? No lo sé, en la acta no se me da mucho, pero en otras cosas, pues vemos, vemos, qué pasa. Oye, Dani, por último, de mi parte también, Ginny nos dijo que le deseaba mucha luz a tu papá porque el proceso que va a vivir... Ah, pues gracias, gracias por la luz y las bendiciones. A mí también otra cosa que me parece incongruente, ¿no? Porque si ellos lo metieron ahí, pues no sería como para que le manden bendiciones, ¿no? Si no sería pues que se quede ahí. Bueno, pero yo lo diría, ¿no? Ellas, al parecer, no tienen sentido común. Pero, pues gracias por los buenos días. Vamos a salir, te los juro. Y si sacan las audiencias y todo, estaría padrísimo para que todos la vieran en serio. Eso sí estaría muy bueno. Sí, a mí me encantaría, yo no tengo ningún problema, eh, con que saquen las audiencias, pero lo de verdad, porque esas cosas que sacan en su documental, que son las pruebas de 10 minutos, ponen 3 segundos, eso sí no, no, si sacan las audiencias completas, vemos, eso estaría bueno. Papá, ¿qué dice del documental? ¿Ha platicado de eso o no? Sí, pero le vale, o sea, es que de verdad, es que de verdad, cuando ustedes y la gente vean lo que en realidad está pasando, y las audiencias en serio, y las cosas que hay en la carpeta en serio, ese documental pasa de largo, no tiene nada que ver con la realidad, está totalmente ajeno a lo que está pasando en serio, entonces a mi papá le vale. Oye, también nos decía que a tu hermana Alexa no le gusta hablar ante la prensa porque nunca le creemos. Según yo me quedé en que quería ser modelo, y que quería ser actriz, y que quería ser no sé qué, y de repente ya no le gustó, entonces, antes aparte sí salía a hablar, ella de hecho, ahí ustedes tienen que ella sale, hasta se para en un carro y habla con todos ustedes, y luego ya no le gusta. No sé, no sé, qué pasa, a mí me da mucho pesar, la verdad, verla, porque obviamente en algún momento le tuve mucho cariño, me da mucho pesar verla atrás, escondida, toda chiquita, cuando en realidad pues, les digo, oye, yo teníamos el mismo carácter, y verla toda chiquita, toda escondida, toda, todo, solo me hace pensar en que, pues no le está pasando bien, no le está pasando bien, pero no por mi papá, ni por ustedes los medios, ni por la gente, sino porque ha de estar, pues en su casa ha de estar muy fea, y la conciencia ha de estar muy fea, muy muy fea, tanto que nunca ha querido ver a mi papá, con qué cara, ¿no? Pero bueno, mi papá está dispuesto de estar muy fea, pero bueno, ¿crees que está manipulado por mí? Sí, totalmente. No, sí, sí, sí lo creo, y sí, es sencillo, pero bueno, ojalá en algún momento se dé cuenta, crezca, madure, y se pueda voltar hacia atrás a ver todo lo que ha ocasionado, todo esto. ¿Cómo va la demanda contra Ginny? Bien, ya, por lo menos ya se está moviendo, ya las mandaron a llamar, falta que nos manden a llamar a nosotros, y ver el proceso, pero hasta ahí, yo creo que hasta el próximo año, porque ahorita, pues no. ¿Y tu mensaje para tu mamá, para que no te déjame? Pues ya se lo he dicho muchas veces, ya le he intentado escribir, ya se lo he dicho por aquí, y al parecer no funciona, entonces pues nada, que Dios la bendiga, que ojalá encuentre paz y tranquilidad en su mente pronto, porque la verdad, a esa edad, pues uno debería estar viviendo la vida, disfrutando la vida, y no creo que ella lo esté haciendo, pero pues le deseo tranquilidad, y ya, nada más. ¿Te gustaría una reconciliación con ella? La verdad no, la verdad ya han pasado muchas cosas, me lastimó mucho, y lastimó a mi papá, con tú que ya no sea su papá, pero sí es el mío, y la verdad, yo no voy a estar con alguien que hable de esa manera de mi papá, entonces, la verdad no, así estamos, sí, estar aquí en la ciudad. Muchas gracias, gracias chicos. Felicidades.